Yeah 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 Oye ni me saco Me sintetaría Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas Eh, la verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto Solo por si acaso Que de tanto perder Le perdí el miedo al fracaso Y... Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia En navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía Por suerte Y cada vez que coincide la mirada Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Solo imagina Mami Dime si te gusto para ser tú y yo Y ya Tú y yo y nadie más Hay cosas Que no te dije Aquella noche Pero creo Que En mi tablero falta reinar No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras Te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero Dormida En la cama Conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Bebé Bebé Es que las palabras no vienen ni si Pa' ti Quiero saber Si tú Piensa en mí Que te quiero Y no me lo pidas O lo tanto en mi Pero no me lo pidas No me lo pidas No me lo pidas No me lo pidas Oye ni me si pidas No me lo pidas No me lo pides Oye ni me si pides Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si decirte que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te va Siempre me giro por si estás Veme decir que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Y ya Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasajera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo de estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber si tú Piénsame en mí Y me acabo del que tú no decís En mí En mí Y me acabo del que tú no decís Y me acabo del que tú no decís Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas La verdad es que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si deciste que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Ven, me decido Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tuyo Y ya Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasajera Y antes de que te fueras Te dije tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo cuido todos los días Bebé Es que las palabras no vienen ni sin Pa' ti Quiero saber Si tú Piensa en mí No lo cuido todos los días ¡Suscríbete al canal! Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras Te dije tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Que le elegir No diversion Lo preocup 원 En mi Me lo cuido Ya cuando van Que no necesito No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas 10 Y Alicia No necesitas En jackass Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad es que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si decirte que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Bebé Las cabras palabras no vienen ni si Pa' ti Quiero saber Si tú Piensa en mí Acabo de ver que tú no necesitas Oye ni me zaigo Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad es que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir cuando te llevo a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a comer conmigo Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te va Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Y ya Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasajera Y antes de que te fueras Te dije tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero Dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber 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 Quiero ser Quiero saber Quiero saber Quiero ser todo tu hobby mami Quiero saber 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 Yo te pediría que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir yo que yo te quiero dormida En la cama conmigo y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que en mi tablero falta reina No tengo castillo pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras te dije tú solo confías Yo también tengo miedo de estrellarme si aceleró Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo cuidas todos los días Bebé Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Si tú Piénsame en mí No lo cuidas Y te dice Lleguer Conmigo Es que no te digan 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 Me saco Me sintetaría Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas La verdad es que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto Solo por si acaso Que de tanto perder Le perdí el miedo al fracaso Y Estoy pensando si decirte Que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo y dime Si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia Navidad No sé si me entiendes Que yo sé Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía Por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo y dime Si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Solo imagina Mami Dime si te gusto Para ser tú y yo Y yo Tú y yo Y nadie más Hay cosas Que no te dije Aquella noche Pero creo Que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero Dormida en la cama Conmigo y dime Si te gustaría Quiero ser todo tu hobby Mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Bebé Es que las palabras no vienen ni si Para ti Quiero saber Si tú Piensa en mí Para ti Todas las palabras que no me dijeron ¿Van a ti? ¿Van a ti? Oh, ¿Van a ti? Y me saco Y me sintetaría Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te lleve a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fuera te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Si tú Piensas en mí No me acabo de ver que tú no decides No me acabo de ver que tú no decides No me acabo de ver que tú no decides Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te llevo a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decirte que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Bebé Es que las palabras no vienen ni sin Para ti Quiero saber Me lo cuido todos los días En mi vida, en mi vida, en mi vida Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te descanso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Y estoy pensando si deciste que me gusta tanto Que me gusta tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir cuando te llevo a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Te veo que en mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo de estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me consenta que diría Que si te doy mi corazón No lo pides todos los días Es que las palabras no vienen ni sin pa' ti Quiero saber si tú piensas en mí Acabo de ver que tú no me pides sin pa' ti Por ti Por ti Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas Eh La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto Solo por si acaso Que de tanto perderle Perdí el miedo al fracaso Estoy pensando si deciste que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me consenta que diría Que si te doy mi corazón No lo cuidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te llevo a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Venme decido que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me consenta que diría Que si te doy mi corazón No lo cuidas todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasadera Y antes de que te fuera Te dije tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me consenta que diría Que si te doy mi corazón No lo cuidas todos los días Ven De que las palabras no vienen ni sí Pa' ti Quiero saber Si tú Piénsame en mí Yo acabo de ver que tú no decidí sí Amén Vamos a escribir nuestras iniciales juntas Eh, la verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me cosa te pediría Que si te doy mi corazón No lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Cuando te llevo a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir que yo te quiero dormida En la cama conmigo y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Solo imagina Mami dime si te gusto para ser tú y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo jurame que tú no serás pasajera Y antes de que te fueras te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Si tú piensas en mí No me acabo del que tú me decís No me acabo del que tú me decís Vamos a escribir nuestras iniciales juntas La verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero habrá que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami dime si te gusto solo por si acaso Que de tanto perderle perdí el miedo al fracaso Estoy pensando si decirte que me gustas tanto Que me gustas tanto Que yo te quiero dormida en la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo me cosa te pediría Que si te dé mi corazón Me lo pidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir cuando te llevo a comer con mi familia en navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si acaso Siempre me giro por si acaso Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Solo hay nadie na' Mami dime si te gusto para ser tú y yo y ya Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije aquella noche Pero creo que en mi tablero falta reina No tengo castillo pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasajera Y antes de que te fuera te dije tú solo confía Yo también tengo miedo de estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuidas todos los días Es que las palabras no vienen ni sin pa' ti Quiero saber si tú piensas en mí Me acabo de ver que tú no me tienes sin Por ti, por ti Oye, dime si hay cosas Me intentaría Vamos a escribir Nuestras iniciales juntas Eh, la verdad que tú me gustas En invierno y en verano Y si te hago la pregunta El horóscopo dice Que somos compatibles Que somos compatibles Y eso que yo no creía Pero ahora que hacerle caso Y yo te aviso como suba otra foto En la playa te caso Mami, dime si te hago la pregunta Mami, dime si te gusto solo por si acaso Me interrumpiría Que si te doy mi corazón No lo cuidas todos los días Necesito algo que no sea temporal Alguien para presumir Y cuando te llevo a comer con mi familia en Navidad No sé si me entiendes Que yo sé que tienes más pretendientes Pero no tienes nada que ofrecerte Quizá alguno te compre ropa de marca Pero tú prefieres ponerte a la mía por suerte Y cada vez que coincide la mirada Pienso en si tú sientes lo mismo Pero tampoco me dices nada Y cuando te vas Siempre me giro por si estás Veme decir que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Solo hay nadie Mami dime si te gusto para ser tú y yo Tú y yo y nadie más Hay cosas que no te dije Aquella noche Pero creo que En mi tablero falta reina No tengo castillo Pero puedes quedarte en mi casa cuando quieras Solo júrame que tú no serás pasadera Y antes de que te fuera te dije Tú solo confías Yo también tengo miedo De estrellarme si acelero Pero contigo no freno Que yo te quiero dormida En la cama conmigo Y dime si te gustaría Quiero ser todo tu hobby, mami Solo una cosa te pediría Que si te doy mi corazón Me lo cuido todos los días Bebé Es que las palabras no vienen y si Para ti Quiero saber Si tú Piensa en mí No me acabo de ver que tú no decís Yo también No me acabo de ver que tú nojas Oh, baby Oh, baby Gracias por ver el video.